La radio se llama Araca Barraca, es 87.9. Cuando esto recién empieza, arrancó después de una jornada de 36 horas en la que logramos conectarla y luego armamos la primera grilla de programación en la emisión de pruebas. En el barrio, obviamente Barracas, y en breve lanzando los primeros programas. Intentando impulsar este proyecto de radio comunitaria, intentando que sea un espacio donde se escuchen muchas voces, donde se viva el barrio, se lo sienta. Vamos a contar historias, nos vamos a divertir, a partir de eso también vamos a integrar a la comunidad para el que quiera venir y participar de los radio teatros y bueno, hay que hacer eso, ¿no? Poder poner la cultura para la gente. Trata de rescatar, por ahí, la vida del barrio, o sea, desde su música, desde su entorno, desde su sensibilidad. Es un barrio atípico, porque los vecinos cargan, un barrio de casas bajas. Yo empezaba a emitir, y ya los vecinos están preguntando. Esto es maravilloso, o sea, la podés escuchar en el almacén de acá al lado. Acá hay que inventar cosas y hay que inventarse cosas, y al aire. ¿Cómo podemos jugar y crecer desde otro lugar? Poder implantarse dentro del barrio, dentro de sus cienes culturales, con un equipo que está organizándose, y encontrando sus propias formas de organización, y bien como parte de un proceso. La 87.9 FM. ¡Aracas! ¡Aracas! La idea de que la radio es abierta. Me gustaría que puedan venir a golpear a la puerta de acá, de algo al lado, y que vengan a decir, esto me interese, quiero informarme más sobre esto. La inserción se va logrando, lentamente, con el barrio. Esa va a generar esos vínculos que van a ser súper necesarios para la radio, que van a ser que la radio camine, que la radio tenga de qué hablar, tenga de qué informar, tenga cosas de interés. A fin de que sirva, como todo lo que hace Teresa Rodríguez, a la comunidad, al vecino. Esto arrancó y no para más. Hasta la historia de siempre.